La Teniente de Alcalde, Delegada de Mercado, Mercedes Serrano, ha mantenido una reunión con representantes de la Asociación de Vendedores Ambulantes, Fénix, al objeto de planificar la vuelta a la instalación de mercadillos en nuestro municipio. Los comerciantes han trasladado, que no, por varios motivos relacionados con la salud. Prefieren no instalar los puestos de los mercadillos hasta que no finalice la fase 1 de la desescalada, lo que se espera que en San Roque sea a partir del lunes 25 de mayo. Desde el Ayuntamiento se respeta la decisión trasladada en la reunión por los vendedores de no montar sus puestos mientras dure la fase 1 de la desescalada, que se espera esté en vigor hasta el 24 de mayo. La Edil ha trasladado que en el momento en que decidan montar, se pondrá a disposición de los vendedores todos los medios, medidas y recursos que exige la ley para un correcto funcionamiento de los mercadillos. Por otro lado, la Edil adelantó que se van a mantener reuniones semanales con los representantes de los vendedores para realizar un seguimiento e ir perfeccionando la puesta en marcha de dichos mercadillos. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.